Mañana dice la gente Mañana es mejor que el presente Mañana se dejo de gol Alguien mejor o un presidente Dime que tu sientes Tu quieres ser un rey que te aclame todo tu gente No te importa lo reciente Quieres tu saber como mañana se siente Ya, es el puritan ¿Cómo mañana se siente? ¿Qué es lo que? ¿Cómo mañana se siente? All this drama out here in the world today We're just trying to make it bad Si Look in the mirror everyday And say, where am I going tomorrow What am I gonna do today Ok I feel like running scared I'm so scared Of tomorrow What's it gonna bring I feel the world today Big Paul I feel so scared Of tomorrow What's it gonna bring Big Paul I feel so scared Of tomorrow What's it gonna bring Big Paul I feel so scared Of tomorrow What's it gonna bring Big Paul Yo quiero dinero En la fila de tu amor Yo quiero ser primero Ya hasta el mundo entero Que todo sea que sí y que nunca haya pero Que todo sea sincero Que cuando tú me veas tú es bueno que te raperas Vivir de lo bueno Que cuando tú me escuches tú sepas como yo sueno Yo así no sé, nadie sabe Estamos dos en la clave Métete si tú cabes Ya, así es que se sabe Yo así no sé, nadie sabe Estamos dos en la clave Métete si tú cabes Ya, así es que se sabe I'm so scared of tomorrow What's this gonna bring? I'm so scared of tomorrow What's this gonna bring? I'm so scared of tomorrow What's this gonna bring? I'm so scared of tomorrow What's this gonna bring? Sí, mañana Tía, che, ¿dónde yo voy a estar mañana? ¿Quién sabe? So the only thing that you can feel ¿Cómo te crees? No Oye Lo que tú amas, tú amas Nadie Oye Lo que pasa hoy No va a pasar mañana No va a pasar nunca I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? Yeah I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? Ya Este es el puritan Ya En colaboración Que lo que Ya Mañana 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 I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? Mañana Mañana Oye Si Mañana I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? Mañana Oye Si Mañana I'm so scared of tomorrow What's it gonna bring? Mañana Oye Si Mañana Oye Si Mañana Oye Si Mañana Oye Oye Si Mañana Oye Si Mañana Oye Si Mañana Oye